En estas condiciones está Josefina Arias, luego de que dos hombres se rociaran ácido del diablo, cargadamente por encargo de su expareja. Al día de hoy la paciente presenta un cuadro bastante crítico, está en ventilación mecánica. La víctima presenta quemaduras de segundo y tercer grado en el 25% de su cuerpo, con el cual es asistida artificialmente. Sigue en condiciones críticas, pero hasta ahora dentro de su cuadro está estable. Pero hoy tuvimos que ayudarla con ventilación mecánica. Su familia dijo que los responsables de la agresión fueron enviados a la cárcel por tres meses como medida de coerción, mientras ella perdió un embarazo. Lamentablemente la paciente se desembarazó con un producto de 28 semanas que salió muy deprimido. Y tengo entendido, según me dice el departamento de neonatología, que el producto falleció minutos después de que la paciente parió. Según versiones de familiares, la dama se había querellado contra este hombre por alegados maltratos físicos, pero él logró salir de la cárcel tras variarle la medida de coerción. Giovanna Núñez, Noticias S&N.